Deuteronomio capítulo 30 Vamos a ir al versículo 19 y 20 Y vamos a dar la más cordial bienvenida A cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de este medio Sea usted bienvenido amigo, familiar, hermano en Cristo O persona que me vaya a saber No importa la religión que tú seas Es importante que te instruyas en la palabra del Señor Sea bienvenido, seas bienvenido en este servicio Cristo te ama, nosotros también, el Espíritu de Dios tiene una palabra Específica para ti en esta maravillosa noche del Señor en manifestación Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 Dice la palabra así en el nombre del Señor Jesucristo A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues Escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos cada día en nuestras vidas Señor Reconocemos que sin ti no somos nada Pero contigo todo lo podemos Y no habrá obstáculo que no podamos vencer en tu nombre Señor Jesús Por eso estamos aquí para aprender más de tu palabra Para conocerte aún más Señor Reconociendo que el Espíritu Santo está con nosotros aquí guiándonos Ministrándonos, hablándonos Señor Es tu voz en este día Usando mi vida, usando mi mente, mi corazón Mis pensamientos Que solamente seas tú Espíritu de Dios fluyendo a través de mí Señor Sea menos yo y más tú En esta noche en el nombre de Jesús Desatamos espíritu de sabiduría, de revelación en el nombre de Jesús Para que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento Según Efesios capítulo 1 versículo 17 En el nombre de Jesús Sean abiertos los ojos de nuestro espíritu Y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos En Cristo Jesús Declaramos que tenemos la sabiduría Proverbs 3 y 8 En el nombre de Jesús La recibimos Porque proviene de ti Espíritu de Dios Que eres la fuente de vida Que está con nosotros en este tiempo Dios mismo eres tú Aquí en manifestación En el nombre de Jesús Declaramos en el nombre de Jesús Que tenemos La preciosamente de Cristo 1 Corintios 2 16 Que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo Porque somos su cuerpo Somos la plenitud de Cristo Aquí en la tierra En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Por habernos dado autoridad Señorío, poder Sobre todo Autoridad del enemigo En el nombre de Jesús Y nada nos dañará En el nombre de Jesús Declaro que somos árboles plantados Junto a corrientes de agua Que damos nuestro fruto En nuestro tiempo Y nuestra hoja no cae Y todo lo que hacemos Prospera en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Dios Por guiarnos Gracias porque tú eres el maestro En esta noche En el nombre de Jesús Declaro que mientras enseñamos Tu palabra Milagros, señales y maravillas Se hacen por el poder Del Espíritu de Dios Órganos nuevos son puestos En esos cuerpos En el nombre de Jesús Y toda enfermedad Y toda dolencia Sale en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Que es medicina En nuestros cuerpos En el nombre de Jesús Y es vida Aquellos que la hemos encontrado En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Tú eres el Señor En este día Gracias Jesús Gracias Señor Amén Muy bien Muy bien pues estamos Si continuamos con el tema De Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 19 A los cielos En la tierra Llamo por testigo Contra vosotros Que os he puesto La vida y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues la vida Mire Cuando hablamos de escoger Realmente estamos hablando De que Estamos hablando Principalmente De que Dios Ya nos delegó la autoridad Ya no se nos va a dar Más autoridad Porque ya se nos fue Dada toda autoridad En Mateo capítulo 28 Dice la palabra Si Mateo capítulo 28 Versículo 19 Dijo el Señor Jesús Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el 18 Le dice a sus discípulos Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Autoridad Me es dada En los cielos En la tierra Y a ¿A quién cree Que le dio Esa potestad Y esa autoridad? Si vamos A Lucas 10 19 Usted va a encontrar La autoridad Delegada Por parte Del Señor Jesús Lucas 10 19 Dice He aquí Os doy potestad De hollar Serpientes Escorpiones Y toda fuerza El enemigo Y nada Nada Nos va A dañar Nada Nos dañará Hollar La palabra Hollar Significa Pisar Estar por encima De Pisotear En otras palabras Hollar Tenemos autoridad Nosotros Delegada En parte Del Señor Y nada Nos va a dañar Dice su palabra Yo creo En esa promesa Que nada Nos va a dañar Si Estuviésemos Pensando Todos los días Pues Cómo Mirá Atacar Satanás Mañana Cómo Mirá Atacar El domingo Dios mío Ya no sé Ni qué Me va a pasar El lunes Y toda la semana Que entra Y el mes Que entra Cómo Mirá Ir Con Satanás No mi Hermano Tenemos Confianza De aquel De aquel Que nos Ha delegado Autoridad Aquí En la Tierra Tenemos Una Seguridad De lo Que Él Nos ha Dado Y Entendemos Que nada Nos va A dañar Si esa Fue una Promesa Aparte del Señor ¿Por qué No ejercerla? ¿Por qué No tomarla? ¿Por qué No tener Seguridad? Y ejercer Fe En esa Promesa Cuando dice Deuteronomio 30 19 Os he Puesto Delante Vosotros La vida Y la muerte Escojan Pues la Vida La palabra Escojer ¿Cuántos Saben que Está hablando De un Libre Albedrío En el Ser Humano Ahora ¿Desde cuándo Viene esa Promesa Mi Hermano? No Nada más Es para Los De nuevo Pacto Esa Promesa Esa Promesa Amigo De internet También Es para Ti En este Tiempo Pero ¿Qué Cree? También Fue Para el Pueblo Israel Esa Promesa De Escoger La Vida Para Que Vivan Ellos Y Su Descendencia Principalmente Escogemos La Vida Que Es Cristo Porque Él Dijo Yo Soy El Camino La Verdad La Vida Y Segundo La Palabra Es Vida Dice Juan 17 17 Santificalos En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Pero Proverbios 4 20 22 Dice Que También Las Palabras De Dios Son Vida Y Son Medicina Todo Nuestro Cuerpo Es decir La Palabra Es Vida Cristo Es Vida Cristo Y La Palabra Son Uno Según Juan Capítulo Uno Entonces Cuando Nosotros Escogemos Por La Palabra Cuando Escogemos Por Cristo Tenemos Vida Pero Sabe Que Hay Algo Importante Importante Que Hemos Entender La Palabra Escoger Literalmente Nos Habla De Un Libre Albedrío Nosotros Como Seres Humanos Tenemos Libre Albedrío Pero Sabe Que No Nada Más Usted Nacido De Nuevo Cristiano Hijo De Dios Que Me Por Internet No Nada Más Usted Tiene Libre Albedrío Es decir Libre Albedrío También De Escoger Quien Cree Que Tiene También La Persona Que No Tiene Cristo Muerto Espiritual Desafortunadamente Hay Doctrinas Que Se Han Infiltrado En El Cuerpo De Cristo Como Viene Siendo La Doctrina Calvinista Digo Calvino Fue Salvo Se Fue El Cielo Pero Quiero Decirle Que La Doctrina Del No Le Funcionó Que Es Lo Que Menciona El Calvinista Hay Cinco Punos Calvinistas Muy Importantes Que Luego Vamos A Hablar En Doctrinas Doctrinas Erróneas Tenemos Una serie Que Se Doctrinas Erróneas Y Damos Regularmente Cada Año Damos Una serie De Doctrinas Erróneas Doctrinas Erradas Y Vamos A Hablar Este Año Del Calvinismo Si El Calvinismo Es Bíblico No Es Bíblico Porque Si Es Bíblico Porque No Es Bíblico Para Que Usted Pueda Comprender Que Si Bien Es Cierto Debemos De Oír Aprender Y Escudriñar La Palabra El Señor Para Que Nadie Nos Engañe ¿Me Entiende? Hay Cinco Puntos Calvinistas Uno De Ellos Se Llama Bueno Calvino Estipuló Regularmente Cinco Puntos Principales Incluyendo En Ellos La Soberanía De Dios Uno De Los Puntos Se Llama Depravación Total Del Hombre Depravación Total Dice Calvino El Hombre Sin Cristo Está Totalmente Depravado Muerto Espiritual Pero Además De Que Está Depravado Muerto Espiritual Es Un Es El Ser Humano No Puede Elegir Por Nada Albedrío Dijo Calvino Ahora En La Semana Esta La Pasada Estuve Discutiendo Precisamente Con Un Calvinista Porque Él Puso Un Mensaje Y Dice Cristo Dios Ya Predestinó Todos Desde Antes De La Fundación Del Mundo Ya Nos Predestinó A los Que Íbamos A ser Salvos Y Los Que Nos Íbamos A ir al Infierno Él Ya Decidió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Naturaleza Es Caída Porque Tiene Es El Hombre En Si Es Depravado Totalmente Y Bueno Se Basa A Romanos 3 Mire Vamos A Romanos Capítulo Yo Quiero Porque Porque Estamos Viendo Este Tema En Vida O Muerte Tú El Ser Humano Dios Le Dio Un Libre Albedrío Para Elegir ¿Me Entiende? Y Si Le Dio Un Libre Albedrío Para Elegir Eso Significa Que Nosotros Aún Que Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Pecados Teníamos La Oportunidad De Oír El Evangelio Y De Creer Y Decidir Por Cristo Dice Romanos Capítulo 3 Versículo 11 Ellos Se Basan En Alguno Que Otro Texto Bíblico Regularmente Lo Hacen Descontextualizado Es Decir Hacen Una Doctrina Sin Analizar El Contexto Que Está Cerca Atrás O Adelante Del Texto Bíblico Romanos 3 11 Se Va Se Basan En Romanos 3 11 Y 12 Dice No Hay Que Bueno Vamos A leer Desde Desde 10 Romanos 3 10 Dice Como Está Escrito No Hay Justo Ni A Un Uno No Hay Quien Entienda No Hay Quien Busque A Dios Todos Se Desviaron A Unas Se Hicieron Inútiles No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Ni Siquiera Uno Y Ellos Dicen El ser Humano Dice La Biblia Que No Hay Quien Busque A Dios Romanos 3 11 No Hay Quien Busque A Dios Es decir No No Puede Surgir En El Corazón Del Hombre Porque Es Muerto Espiritual Y Totalmente Depravado Es decir Totalmente Del Mundo De Las Tinieblas Dicen Los Calvinistas O Juan Calvino Estipuló Esto Hizo Un Libro Que Se Lama Institución Instituciones De La Religión Cristiana Algo Así se llama Entonces Calvino Dijo El Hombre Está Totalmente Depravado Basándose En Este Texto Y En Otros Más Y Dice Calvino Saben Que El Hombre No Puede Decidir Por Sí Mismo Porque Es Un Muerto Espiritual No Hay Quien Busque A Dios No Hay Nadie Quien Pueda Buscar A Dios Porque No Nace El Deseo De Buscar A Dios Porque Son Muertos Espirituales Nadie Puede Buscar A Dios Porque Son Muertos Espirituales Pero Una Cosa Es Que Conciencia Una Conciencia Para Tomar Decisiones Aquí En La Tierra ¿Me Entiende? Ya Vimos El Caso No Se Si Recuerdan La Primera Parte Esa Serie Que Dimos Los Primeros Segundo Este Servicio En El Primero Segundo Video Usted Va Encontrar Eso Vimos El Caso De José ¿Recuerda? ¿Qué Hizo José Mi Hermano? Recuerda Que Estaba Viviendo Con Potifar Era Administrador En Los Bienes De Potifar Sin Embargo Este Hombre Cuando La Esposa De Potifar Quiso Convencerlo Para Hacer Algo Malo ¿Recuerda Esa Parte? ¿Si lo Recuerdas? ¿Si lo Recuerda? Bueno Cuando Potifar Quiso Hacer Algo Malo Perdón Potifar La Esposa Potifar Quiso Que José Cayera En Algo Malo ¿Qué Cree? Si José No Hubiese Tenido Una Conciencia Que Le Dijera Que Era Bueno Y Que Era Malo Aún El Muerto Espiritual Tiene Una Conciencia Mi Hermano Aunque Su Espíritu Este Muerto Tiene Una Conciencia Hay Algo Que Lo Que Lo Redarguye Hay Algo Ahí Dentro Del Ser Humano Si No Estuviésemos Pensando ¿Por Que Unos Muertos Espirituales Que No Tienen A Cristo ¿Por Que Quieren Hacer Cosas Buenas ¿Por Que No Todos Se Van Al Narcotráfico A Ser Sicarios Usted Cuando Era Muerto Espiritual ¿Por Que No Quiso Ser Sicario O Porque No Nació En Mi La Idea De Empezar A Matar Gente No Se Que Lo Bueno Ni Que Lo Malo Todos Son Malos Hay Que Empezar Vamos A La Mata Gente ¿Por Que Que No Lo Hace El Éramos Muertos Espirituales Siempre Elegíamos Por Bueno Cosas Malas Ahora ¿Qué Hizo José Siendo Muerto Espiritual ¿Qué Hizo José Eligió Por Lo Bueno ¿Recuerda? Dice Que Salió Corriendo Casi Totalmente Desnudo Aunque Le echaron La Culpa A Él Como Que Él Había Querido Hacer Algo Malo Con La Esposa De Potifar Sin Embargo Ese Hombre Que Cree Decidió Por El Señor Decidió Por Lo Bueno Porque Dice La Biblia Que Dios Estaba Con José Porque Estaba Con José El Señor Hicieron Muerto Espiritual Él Se Dejaba Guiar Por El Señor ¿Quién Le enseñó Sus Principios Por Los Se Lo Enseñó Este Su Padre No Principalmente Su Padre Jacob Israel ¿Quién Se Le Enseñó Israel Isaac ¿Quién Se Le enseñó Isaac Abraham Y Saben Que Dios Le Habló A Abraham También En Génesis 12 Vete Tu Tierra De Tu Parentel Abraham Eran Personas Perceptiles A la Voz Del Espíritu De Dios Sin Embargo Elegían Por Cosas Buenas Abraham Elegió Por Cosas Buenas Entendemos Romanos 3 11 Y 12 No Hay Quien Entienda No Hay Quien Busque A Dios Si No Hay Quien Busque A Dios Entonces Por Que Abraham Buscó A Dios Porque Jacob Hizo Un Voto Con El Señor Si No Había Nadie Quien Buscara Dios Eran Muertos Espirituales Que Tenían La El Ímpetu Tenían La Decisión De Elegir Por El Señor Ahora Estuve Estuve Toda La Semana Esta La Pasada Con Un Calvinista Y Por Internet Y Este Hermano Calvinista Dició No Por Consecuencia El Hombre Está Totalmente Depravado Pero Si Dios No Los Escogió Desde Ante La Fundación Del Mundo El Hombre No Puede Ser Salvo Ahorita Aunque Se Le Predique El Evangelio Nadie Va Responder Al Evangelio Porque No Hay Quien Haga Lo Bueno Nadie Va Buscar A Dios Solamente El Que Él Haya Elegido Para Salvarse Para Eterna Salvación Eso Se Llama Y Le Llamó Este Calvino Depravación Total En El Hombre Es Si El Hombre Está Nadie Va Buscar A Dios Porque La Biblia Lo Dice Nadie Va Buscar A Dios No Hay Quien Busque A Dios Mi Hermano Si No Fues Así Entonces Por Abraham Buscaba Dios Por Jacob Buscaba Dios Por José Buscaba Dios Por Hacían Lo Bueno Porque José Decidió Por Unas Se Hicieron Inútiles No Hay Que Nágalo Bueno Entonces Porque José Hizo Lo Bueno Se Contradice La Biblia No Se Contradice No Podemos Leer Un Texto Bíblico Aislado Y Hacer Una Doctrina El Calvinismo Dice Esto Y Esto Se Está Predicando Mucho En Iglesias Cristianas Mi Hermano El Salvo Siempre Salvo Escuchado Pues Ese Es El Punto Calvinista Depravación Total Hay Otro Punto Calvinista Que Se Llama Gracia Irresistible Es decir Que Viene El Espíritu Santo Y Al Que Dios Predestinó Para Hacerse Salvo Desde Antes De La Fundación Del Mundo Porque Ellos Dicen Que Dios Elige A Unos Cuantos Y Escoge Unos Cuantos Y Los Que No Escogió Que Se Van Ir Al Infierno Porque Dios No Lo Escogió En Su Soberanía Dios Escogió Quien Iba A Ser Salvo Entonces Dice Bueno Pero A ese Que Dios Escogió Que Iba Ser Salvo Cuando Lleguen A Predicar El Evangelio No Va No Va Poder Oponerse Al Evangelio Y No Va Decir Es que Yo Acepto Cristo Porque Soy Predestinado Y Soy Escogido Desde Antes En Otras Palabras Dice Calvino Que Nadie Puede Resistirse A La Predicación Del Evangelio Cuando Nos Predican De Jesucristo Nadie Puede Resistirse De Los Que Son Elegidos Me Entiende Pero Que Creen Los Que No Son Elegidos O Escogidos Desde Antes Que Creen Si Se Van A Poner Dice No Van A A Cristo Porque No Son De Los Predestinados A Ser Salvos No Se Si Me Estoy No Entender Es decir El Ser Humano Que No Fue Escogido Desde Antes Para Ser Salvo Más Bien El Que Fue Escogido Para Ser Salvo Es Una Persona Que No Va A Poder Oponerse A La Predicación Del Evangelio No Va A Poder Ponerse A Ser Salvo Porque Dios Lo Va Salvarse Quiero No Quiero Es decir Si Esa Persona No Quiere Salvarse Porque Le Va Enfermar Un Hijo Para Que A Través De Que Ese Hijo Se Enferme Entonces Él Reconozca Que Existe Un Dios Es decir Dios Va A Utilizar Todos Los Medios Para Salvarlo Sea La Muerte De Un Hijo Se La Enfermedad Un Hijo Etc Eso Predica El Calvinismo Desafortunadamente Hay mucha Iglesia Cristiana Que Que Nadie Puede Que El Que Fue Presionado Escogido Para Ser Salvo Que Ya Ese Que Fue Presionado Ya No Puede Decir No Acepto A Jesús No Siempre Lo Va A Aceptar Sea La Buena O Sea La Mala Es decir Si Es Por La Predicación Del Evangelio O La Muerte O La Enfermedad De Un Hijo Pero Que Cree Se Va Salvar Otra Parte Del Calvinismo Menciona O Enseña La Elección Incondicional Eso Mismo Que Le Estoy Diciendo Fue Elegido Desde Antes Para Ser Salvo Quiere decir Que Si Si Usted Le Predica A Un Vecino Entonces Como Podrá Usted Saber Si Ese Vecino Fue Elegido Para Ser Salvo Predestinado Se Lama Elección Incondicional Significa Que Dios En su Soberanía Decidió Salvarlo Pero Como Podrá Usted Saber Si Ese Vecino Dios Lo Prestinó Para Que No Fuese Los Salvos Imagínese Voy Con Este La Vecina Doña Teófila Y Le Voy a Decir Vengo A Preicar El Evangelio Doña Teófila Cristo Murió Por Usted En La Cruz Y Quiere Que Usted Reciba Cristo Que Reconozca Que Él Es El Señor De Su Vida Y Lo Recibe En Su Corazón Comienza A Creer Que Él Murió En La Cruz Por Usted Imagínese Si Usted Fuese Un Calvinista Fíjese Inmediatamente Va a venir A su Mente Que Me Enseñó El Pastor Que No Todos Son Escogidos Que Nada Más Unos Cuantos Y Que Dios A lo Mejor No Sabe Si Doña Teófila No Sabe Si Realmente Es De Los Elegidos O Escogidos Desde Antes Para Ser Salvos De Repente Se Le Va a Nies A Su Mente Mi Hermano Y Que Cree Le Predicó Una Vez Pues Doña Teofilita Dijo No Déjame Con Mi Religión Usted Regresó A Los Meses Doña Teofilita Que Cree Necesita Recibir A Cristo Para Que No Se Vaya Al Infierno Creer En El Señor Y Nazca De Nuevo Y Doña Teofilita Le Va a Decir Bueno Pues Mira Yo Tengo Mi Religión Pero Que Crees Pues Cristo Está En Todos Los Lugares Donde Quiere La Misma Así Es Que Vete Ya No Me Sigas Hablando De Que Cristo Es Mi Salvador No Lo Recibo En Mi En Mi Religión También Me Enseñaron Que Jesucristo Vive Que Jesucristo El Jesucristo La Biblia Que Me Enseñaron También Entonces Nuevamente Rechazó A Cristo La Pregunta Que Yo Le Día A Los Que Son Calvinistas De Qué Manera Ellos Determinan Quien Eligió Dios Hacer Salvo Soberanamente Porque Soberanamente Que Soberanamente Soberanamente Es Que Dios Porque Él Así Le Plaseó Escogió Unos Hacer Salvos Y A Otros No En Otras Palabras Los Mandó Al Infierno Cómo Podrá Saber La Persona Que Va El Calvinista Que Va A Ministrar A Doña Teofila Cómo Podrá Ir Por Tercera Vez Llega Con Su Pastor Calvinista Que Le Pues Mira Ya Fuiste Dos Veces Capaz Que Ya Es De Las Que Están Predestinados A Que No Sean Salvos Pues Para Que Le Predicas Más Si Tomas Al Infierno Entonces ¿Para Qué Le Predicas? Me Está Entendiendo Lo Que Hace El Calvinismo Eso Se Llama Elección Incondicional Significa Que Dios Los Eligió A Ser Salvos Y Que Tal Y Si No Es Doña Teófila Pues Ni Modo Hay Que Seguirle Hay Que Predicar El Evangelio Otro Es decir No Usted No Le Va A Predicar Elección Incondicional Y Depravación Total Llaman Dos Términos Calvinistas Pero Si Juan 3 16 Dice Que De Tal Manera Amó Dios A Quien Al Mundo Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga Todo Aquel Que En Crea Cuantos Saben Que El Creer También Es Una Decisión Y Un Libre Albedrío Elegir Por Cristo Es Un Libre Albedrío Mira Vamos A La Segunda De Pedro Segunda Pedro 3 9 Mire Fíjese Si yo Creo Que Dios Eligió Uno ser Salvos Y Otros No Entonces Por Qué Por Qué No Dijo El Espíritu Santo Estas Palabras Dice Segunda Pedro 3 9 Dice El Señor No Retarda Su Promesa De Que Está Hablando De La Segunda Venida De Su Advenimiento El Señor No Retarda Su Promesa Según Algunos La Tienen Por Tardanza Sino Que Que Paciente Para Con Quién Para Los Elegidos Para Los Escogidos De Dentro De La Fundación Del Mundo O Los Predestinados A Irse Al Cielo No Mi Hermano Para Quién Dice Para Con Nosotros Y Aquí Viene La Frase Mire Cuando Habla Con Nosotros No Está Hablando De Elegidos Cuando Habla Con Nosotros Está Refiriéndose A Todos Los Que No Tienen A Cristo Ok Y Aquí Le Voy A Explicar Aquí No Lo Voy A Explicar Más Bien La Biblia Dice No Queriendo Que Ninguno Perezca Quién Es Ninguno ¿Cuántos Saben Ninguno Es Ninguno Estamos Entendiendo Ahí Ninguno Perezca Sino Que Todos Todos Cuantos Son Unos Cuantos Elegidos Todo El Mundo Mi Hermano Todos Procedan A Que Arrepentirse Y Arrepentirse Es Un Acto De Una Libre Voluntad Libre Decisión De Elegir Estamos Entendiendo Dice El Calvinismo No Todos Están Depravados Y Ninguno Hay Quien Busque Dios Entonces ¿Por qué José Fue un Hombre Que Hizo Lo Bueno No Hay Que Nada Lo Bueno Este Romanos 3 11 12 Se Basan Eso A Ellos Pero ¿Por qué José Hizo Lo Bueno ¿Por qué Abraham Hizo Hizo Lo Bueno Mi Hermano Era un Hombre Muertos Espirituales Estaban Según El Calvinismo Estaban Depravados Ellos Pero Había Seres Humanos Que Si Elegían Por Dios Ok Estamos Entendiendo ¿Por qué Estamos Viendo Cierta Doctrina Calvinista Y En su Momento Estamos Refutando Los Argumentos Calvinistas Que Son Antibíblicos Son Antibíblicos Totalmente Entonces Aquí Dios ¿Qué Quiere Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Repentimiento ¿Quiénes Son Todos Todos Los Seres Humanos Estamos Entendiendo El Hombre Está Depravado Dice Calvino Y No Puede Hacerlo Bueno Ni Tomar Una Decisión Por Cristo ¿Qué Hice El Calvinismo ¿Sabes Qué? Solamente Los Elegidos Es Es Si No Es Elegido Pues Hay Que No Va Decidir Por Cristo Depravación Total Elección Incondicional Y Gracia Irresistible Es el Tercero Gracia Irresistible Significa Que si Son De Los Elegidos Va A Llegar Se Le va A Precar el Evangelio Y Y Se Va Resistir Es decir No Se Va A Oponer Sino Que A Fuercita Tiene Que Ser Salvo Porque Dios Lo Predestinó En Otras Palabras No Puede Rechazar El Evangelio Esa Persona Porque Es Predestinado Y Escogido A Ser Salvo Lo Capta Muy Bien Entonces Son Tres Puntos Calvinistas El Cuarto Punto Calvinista Vendría Siendo La Perseverancia De Los Santos Perseverancia De Los Santos Que Es Salvo Siempre Salvo Que Significa Que El Eligió A Unos Para Ser Salvos Y Que Cree Hagan Lo Que Hagan Esa Persona Nunca Va Perder Su Salvación Dice El Calvinismo ¿Qué Significa Que Nunca Va A Perder Su Salvación Hermano Significa Que Aunque Vaya Con Brujos Aunque Niegue A Jesús Y Aunque Haga Lo Peor Que Haga Siempre Se Va A Ir Al Cielo Porque Ya Fue Predestinado Y Escogido Para Ser Salvo No Importa Que Haga Lo Que Haga Es decir Como Si Los seres humanos Fuéramos Marionetas ¿Me Entiendes? A Ver El Señor Levanta La Mano Sergio Baja La Mano Hazlo Hacia Adelante Hable Hacia Atrás Mueve El Pie Izquierdo Mueve El Pie Derecho Brinca Da La Vuelta Así Es El Calvinismo Cree Que Dios Es Soberano En el Sentido Que No Somos Marionetas Si No Tenemos Un Libre Albedrío Aún Que Éramos Muertos Espirituales ¿Me Entiendes? Eso Es El Calvinismo Por Último El Cinco Punto Calvinista Es Que Una Cristo Realizó Una Expiación Limitada Es decir Murió Solamente Por Los Escogidos Imagínense Dios Mío Señor Si yo No hubiese Sido Los Escogidos Por Los Dice El Calvinismo Que Murió Nada Más Por Unos Cuantos Nada Más Los Que Él Eligió Es Una Expiación Limitada Porque Solamente Nada Más Bueno De Los 200 Millones Que Habitan En El Mundo Solamente Elegí Que Creen Pues Se me Ocurrió Elegir 50 Millones Nada Así Que Los Demás Que Les Vayan Al Infierno Que Me Importa Pero Elegí Nada Más 50 Millones Para Que Fueran Salvados Y Se Fueran Al Cielo Entonces Cristo Murió Nada Por Esos 50 Millones Pero Los 150 Millones No Murió Por Ellos Expansión Limitada La Biblia Dice Todo Lo Contrario La Biblia Dice Que Murió Por Todo El Mundo Para Que Todo Aquel Que En Él Cree Que En Él Cree Que Ejerza La Decisión Por Cristo Basan Algunos Textos Bíblicos Y Es Importante Hablar De Esto Porque Estamos Hablando Vida O Muerte Tú El El Calvinista Va A decir No Como Un Muerto Espiritual Va Elegir Por Vida O Muerte Si Está Depravado No Puede Elegir Por Vida Porque Él No Busca Lo Bueno No Busca Dios Y Dios Es Vida Ellos Van A decir No No Puede Un Ser Humano Elegir Aquí Es 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 como si Fuéramos Marionetas De Dios Y Dios Nos Movera Como Él Quisiera Pero Sin Embargo Dice Efesios 2 8 Efesios 2 Versículo 8 Y 9 Dice Porque Por Gracias Soy Salvos Porque Somos Salvos Por La Muerte Del Señor Jesús Que Fue Un Regalo Y Un Don De Dios Estamos De Acuerdo Gracias Es La Palabra Gracia Caris La Palabra Griega Caris Es Gracia Es Un Regalo De Dios Un Don Inmerecido Porque Estamos Muertos En Solitos De Pecados Y Murió Independientemente Como Éramos O No Éramos Ok Entonces Dice Porque Por Gracias Soy Salvos Por Medio De Que Hay Un Medio Por Lo Cual Nosotros Somos Salvos La Fe Y Y El Calvinismo Está De Acuerdo En Que Somos Por Gracia Somos Salvos Por Medio De La Fe Está De Acuerdo El Calvinismo En Eso El Único Problema Que Aquí Viene La Siguiente Frase Dice Y Esto No De Vosotros Pues Es Don De Dios Y Ellos Dicen Ya Ven Que El Ser Humano Está Totalmente Depravado Porque Es Un Regalo De Dios Tanto La Gracia Porque Murió Jesús Como También La Gracia Y La Fe Por Consecuencia Si Dios Le Plaseo No Poner Fe En Ti Pues Tú No Vas A Ser Salvo Porque Es Un Regalo De Dios La Fe Y Estamos De Cuernos Que Nosotros No Podemos Producir Fe ¿Estamos De Acuerdo Que Nosotros No Podemos Producir Fe ¿Verdad? Pero ¿Qué Cree? ¿Cuál Es la Noticia Buena? ¿Qué Es lo Que Produce Fe? La Palabra Sea Muerto Espiritual Sea Vivo Espiritual La Fe Viene Por Romano 10 17 Porque La Fe Viene Por Es decir Si Un Muerto Espiritual Oye Que va A Tener Fe En Ese Momento El Señor Le Deposita Fe En Ese Espíritu Muerto Si En Un Espíritu Muerto Deposita Fe El Señor Y Ahorita Le voy A Demostrar Que Dios Pone Fe En Los Espíritus Muertos Espirituales Mucha Gente Cree Que Nada Más Dios Pone Fe En Los Que Son Hijos De El Vivos Espirituales Pero ¿Qué Cree La Fe Ya La Deposita El Señor Desde Antes Ser Vivos Espirituales Y Ahorita Se Lo Voy A Mostrar Todo Con Biblia Lo Vamos A Mostrar Aquí Es decir El Señor Viene Deposita Fe El Espíritu Santo Viene Y Redargulle De Pecado De Justicia Y De Juicio Según Juan 16 Creo Por Ahí Viene Esta parte Redargulle De Pecado De Justicia Cuando Se Le Predica El Evangelio Predicamos El Evangelio Que Cree Que Necesita Esa Persona Tomar Una Decisión Es decir Yo Creo Lo Que Me Dijo Ese Predicador Ese Predicador Me Dijo Que Cristo Había Muerto Por Mí Que Resucitó Entre Los Muertos Y Que Pago El Precio Por Esa Sangra Preciosa Derramada Yo Decido Ahora Mismo Por Él Porque Porque El Espíritu Santo Redargulle A Través De La Fe Que Viene Por El Oír La Palabra Ok Lo Redargulló El Espíritu Santo El Espíritu Santo Operó En Él En Ese Momento Y Le Dijo Sabes Que Si Es Cierto Lo Que Te Está Diciendo El Predicador Ahora Tú Decide Hay Fe Para Recibir A Cristo Pero Que Cree Esa Fe Que Tiene Para Recibir A Cristo Esa Fe Esa Persona Tiene Que Ejercerla Tomar La Decisión Decir Si Decido Por Cristo Y En Ese Momento Que Cree Viene El Nuevo Nacimiento Espiritual ¿Captamos? En Otras Palabras La Fe Si Es Puesta Por El Señor A Través De La Palabra Pero Tanto A Vivos Como Muertos Espirituales Para Que Sean Salvos Y A Los Vivos Espirituales Para Que Cree Viene La Fe Crece Va Un Regalo De Dios Tanto La Gracia Como La Fe Es Un Regalo De Dios Si Dice Dice El Calvinismo El Ser Humano Por Si Mismo No Puede No Puede Producir Fe Estamos De Acuerdo Que No Puede Producir Fe No Solamente A Través De La Palabra Que Viene Por El Oír La Palabra Entonces Viene Hay Una Fe Que Lo Impulsa A Recibir Al Señor Jesús Y Que Cree Si No Recibe Al Señor Jesús Entonces Cómo Se Vuelve La Fe Que Dijo Santiago La Fe Sin Abraces Muerta Es decir Creyó En Ese Momento Por Cristo Pero Que No Recibió Cristo Tomó La Decisión De No Elegir A Cristo Y Que Cree Fe Muerta En Otras Palabras Desaparece Desaparece esa Fe Porque La Biblia Dice Que Abrán Tuvo Fe Y Que Le Fue Contada Por Justicia Porque Creyó Abrán Y Le Fue Contado Por Justicia Cuántos Saben Que Abrán Creyó Y Le Fue Contado Por Justicia La Biblia Romanos 4 No Lo Dice Santiago También Capítulo 2 Abrán Creyó Y Le Fue Contado Por Justicia Abraham Ejerció Fe Era Muerto Espiritual Y Sin embargo Ejerció Fe Entonces Cómo Podemos Explicarnos Esto Pues Sencillo El Señor Manda Fe A Través De La Palabra Porque Oye En La Palabra Pero El Ser Humano Dice Si O No Por Si Recibo Cristo Ok Entonces Nazco De Nuevo Y Viene El Espíritu Santo Morar Aquí Pero Qué Pasa Eliges O No A Cristo No Pues No Otro Día Porque Me Siento Muy a gusto Como Ah Bueno Ok Fe Que No Dice En Marcos Capítulo 4 Que Cuando Se Siembra Junto El Camino Viene El Maligno Y Arrebata La Semilla La Fe Puede Ser Quitada En Un Muerto Espiritual Puede Ser Quitada La Fe Y En Un Vivo Espiritual Puede Ser Debilitada La Fe Estamos Entendiendo Estamos Enseñando Principios Espirituales Que A No Hab Hab Escuchado Pero Son Bíblicos Yo Le Voy A Mostrar Que Abrán Creyó Y Era Muerto Espiritual Abrán Ejerció Y Tomó Una Decisión Por Dios Así Como Lo Hizo José Y Otros Hombres De La Biblia Eran Muertos Espirituales Pero Que Tenían Libre Albedrío Que Es lo Que Es El Calvinismo Creen Un Dios Soberano Que Hace Lo Que Quiere Cuando Quiere Y Como Él Quiere Y No Le Podemos Decir Nada Como Dijo Job Jehová De Hoy Jehová Quitó Porque No Analizan Los Últimos Capítulos Del Libro De Job Se Arrepintió Todo Lo Que Había Dicho Yo No Puedo Decir Que Dios Da La Vida Y La Quita Porque Es Un Dios Soberano Y Él El 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 Que Yo Vivo Y Que Yo Muera No Dios Eligió Que Yo Viva Porque Me Dejó Su Palabra Para Que Yo Viva En Esa Palabra Proverbios 4 20 Que Es Medicina Y Vida Para mí Dios Eligió Ya Dándome Su Palabra Ok Dios Eligió Ya Que Yo Viva Que Rápido Se No Fue El Tiempo Y Quiero Hablar De Este Punto Del Calvinismo Utilizan Juan Capítulo 15 Y Enredan A La Gente Principalmente Los Que No Escudrían Las Escrituras Dice Juan Capítulo 15 Vamos A Leer Es un texto Son varios textos Biblio que Quiero Leerle Aquí Pero Hay uno Que Dice Que Nadie Viene A mí Si No Le Fue Dado Por El Padre Al O Si Ahora ¿Por Qué Bueno Ahorita Lo voy a Explicar Dice Así La Palabra Juan Capítulo 15 Bueno Le voy a leer Algo Algo En Contra Del Calvinino Bueno Juan Juan 665 Pero Yo quiero leerle Juan 15 También Juan 665 Dice Juan 665 Y dijo El El Señor Por eso Os he dicho Que 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 no puede venir a mí si no le fuera dado del padre, nadie puede venir si el padre no fuera dado por el padre, esto es, se basan en algunos textos bíblicos como este tipo, el calvinismo dice nadie puede recibirme a mí como dijo Jesús, nadie puede venir a mí ni recibirme a mí ni ser salvo si no hubiese sido dado por el padre, si no fuese presionado desde antes o escogido desde antes por el padre utilizan ese tipo de textos bíblicos, pero si quiero llevarlo a Juan capítulo 15 bueno también me sacó el texto bíblico también de Juan 17 dice Juan capítulo 17 versículo versículo 18 dice como tú me enviaste al mundo así, yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad y dijo Jesús, fíjese en el 20 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí van a creer en mí, ¿por qué? ¿por qué van a creer? ¿por la palabra de quién? de ellos ¿quiénes eran ellos? los discípulos de Jesús, ¿estamos de acuerdo? es decir Jesús envió, ¿cuántos saben que Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio? ¿sí? pero dice yo no ruego solamente por ellos sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir ¿por qué van a creer la gente del mundo? por la predicación de la palabra de los discípulos en este caso pero ¿por cuánto rogó Jesús? dígame ¿por cuánto rogó? ¿por los elegidos? ¿o por aquellos que iban a oír la palabra e iban a creer, iban a creer libre albedrío en decidir en creer en Jesús por la predicación del evangelio que viene por el oír la palabra? ¿por quién rogó Jesús? por sus discípulos es decir, no por los elegidos sino también ¿por quién? por los que iban a creer por la predicación del evangelio es decir, no nada más rogó por unos cuantos elegidos rogó por todo el mundo que fuera a oír el evangelio y fuera a creer en Cristo Jesús es decir, fuera toda persona que iba a oír el evangelio pero fuera a ejercer libre albedrío en decidir ¿estamos entendiendo ahí? que él rogó por todos nosotros, rogó estamos captando ahí él rogó por todos nosotros mi hermano no nada más rogó por sus por los que andaban con él Juan capítulo 15 versículo 4 dice permaneced en mí dice Señor Jesús y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permaneceis en mí ¿de quién es de quién es de quién es la decisión de permanecer? Dios me va a impulsar a permanecer y me va a obligar a permanecer no dice si tú permaneces en mí ¿cuántos saben que hay un libre albedrío? significa que el que no permanece en Cristo Jesús puede en un momento dado morir espiritualmente sí porque el Señor Jesús nos invitó a que permaneciéramos en él versículo 6 el que en mí no permanece ¿qué pasa con el que no permanece en Cristo Jesús? es echado ¿cómo? fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden ¿qué cree que simbolismo es este? la obligación de permanecer en nosotros en el sol libre albedrío decidir permanecer y el que no permanece ¿qué dice? ser echado ¿dónde? en el fuego es como una rama que usted corta del árbol se seca ¿cuántos saben que le prende fuego y prende? es lo mismo entonces dijo el Señor Jesús ustedes permanezcan en mí y yo en vosotros pero aquí el que no permanece en mí es echado fuera como pampa no es decir como una rama y se secará ¿y qué pasa? y la recogen las echan en el fuego y arden en otras palabras ¿puede un cristiano morir espiritualmente y rechazar la salvación que fue dada en Cristo Jesús? sí sí puede en otras palabras es la frase perder salvación sí la puede perder digo porque es una perder ¿qué significa? en otras palabras que se va al infierno pues si le quiere perder si le quiere llamar perder la salvación o rechazar a Cristo o rechazar la gracia sí el ser humano sí puede rechazar la gracia aún el muerto espiritual se le predica a Cristo y tiene el libre obedeo de rechazar la gracia el calvinismo dice no hay gracia irresistible que nadie puede rechazar si es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo si es de los elegidos le predicas el evangelio y no va a tomar la libre decisión de rechazar la gracia porque es de los presionados a ser salvos en otras palabras aquel que no recibe a Cristo cuando se le predica la palabra ellos creen que no son de los elegidos o escogidos por Dios ¿en qué puede afectar el calvinismo en este tema que estamos hablando? obvio que puede afectar en el sentido de que si creemos que Dios es soberano y que Él viola nuestra libre voluntad para rescatarnos del infierno o para enviarnos al infierno entonces estamos creyendo en otras palabras que todo lo que sucede aquí en la tierra el ser humano no tiene nada que ver libre decisión libre albedrío voluntad humana tenemos aun que éramos muertos espirituales teníamos voluntad humana de decidir así como decidió ahorita ya no tenemos tiempo pero lo único que quiero leer es el texto bíblico solamente este texto bíblico Romanos capítulo 4 para mencionarle a un muerto espiritual que decidió en su libre albedrío decidió por el Señor Romanos capítulo 4 listos que pues diremos dice el versículo 1 que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene que gloriarse pero no para con Dios porque que dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia cuántos saben que hay una libre albedrío una libre voluntad humana de decidir creerle a Dios entonces Romanos 3 11 literalmente queda eliminado con este texto bíblico porque Abraham creyó ejerció fe porque Dios le dijo que hiciera ciertos actos y obedeciera ciertas recomendaciones que le dio el Señor y Abraham que creyó y decía mire vamos a Génesis 12 Génesis 12 rápido para ver que este hombre siendo muerto espiritual decide creer Génesis 12 1 pero Jehová había dicho Abraham vete a tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Jehová había dicho a Dios cuántos saben que recibió una instrucción de parte del Señor si y qué pasó en el versículo 4 y se fue Abraham como Jehová le dijo cuántos saben que obedeció y por eso obediencia si usted va a Génesis capítulo 22 nuevamente va a encontrar la obediencia de Abraham cuando Dios le dijo lleva a tu hijo te voy a mostrar un cordero el cordero que va a venir a morir por ti Jesucristo va a venir y va a rescatar a tu hijo va a aparecer un cordero en una zarza yo lo voy a proveer ese es el cordero que va a salvar a la humanidad es un cordero que va a rescatar también a tu hijo ofréceme yo ponme yo te voy a mostrar un ensayo de lo que va a venir en Cristo Jesús y qué pasó Abraham obedeció llevó a su hijo y Abraham sabía que Dios iba a proveer un cordero no iba con la intención Abraham de que iba a matar a su hijo no porque él ya sabía que iba a ser proveído un cordero Dios le mueve el cordero en la zarza Abraham tiene una visión y ve a Cristo Jesús en ese cordero que estaba en la zarza en ese cordero que fue inmolado que derramó su sangre que fue quemado mi hermano entonces Abraham dice nuevamente creyó a Dios y le fue contado por justicia este hombre como ejerció fe cuando vio las acciones de un cordero que iba a ser degollado iba a ser matado iba a ser sacrificado iba a ser quemado cuántos saben que Abraham obedeció entonces porque dicen que el ser humano no tiene el libre albedrío Abraham pudo no haber obedecido porque dice que obedeció porque tiene el libre albedrío y que cree dice el calvinismo que los muertos espirituales están totalmente depravados que no hay quien busque a Dios entonces porque Abraham si buscó a Dios porque se obedeció porque hay un libre albedrío en los muertos espirituales captamos en otras palabras un muerto espiritual puede puede este Dios depositar fe en él para que crea y sea salvo si pero sucede Marcos 4 que se siembra la semilla entre junto al camino viene la sala de los cielos arrebatan la semilla y la fe la es quitada nuevamente una persona del mundo muerto espiritual que anda en tinieblas mi hermano oye la predicación del evangelio en ese momento viene la fe para decidir en su libre voluntad impulsado obviamente por el Espíritu porque el Espíritu Santo lo redargulle le dice ¿sabes qué? decide por Cristo y el ser humano rechaza a Cristo ¿qué cree? lo rechazó porque no eran los que iban a ser salvos no mi hermano lo rechazó porque no quiso tuvo una libre voluntad libre al vez de decir no entonces como ya con eso concluyo vamos a seguir hablando de este tema no estamos propiamente hablando viendo a detalle el calvinismo no lo estamos viendo pero yo quisiera mostrarle que hay mucha iglesia cristiana calvinista que cree que tiene un Dios soberano que ahorita Dios tiene el control sobre todo lo que sucede en la tierra mi hermano si sucede algo malo si sucede una catástrofe o un accidente dígame y alguien muere un hermano en Cristo muere Dios tenía el control entonces que Dios tan mal controlador y mal administrador es porque no lo pudo cuidar si Dios tenía el control ¿por qué no pudo cuidarlo? no mi hermano no podemos echar la culpa a Dios que el controla la vida y la muerte a los seres humanos no el controla si si nosotros hablamos la palabra entonces el se encarga ¿me entiende? si hablamos la palabra si no hablamos la palabra Dios no puede hacer nada porque el se mueve a través de la palabra Génesis 1.1 Génesis 1.2 el Espíritu estaba sobre las aguas mientras no el Espíritu se movía pero mientras no se lanzó la palabra el Espíritu Santo no empezó a formar hágase la luz y que hizo el Espíritu Santo la luz ¿entendemos? ¿qué dije que íbamos a ver? ya se me olvidó ahorita ah en Romanos capítulo 4 ya no lo vamos a seguir leyendo pero el apóstol Pablo dijo que a ellos se les acusaba de decir que si hacían cosas malas era para que vinieran cosas buenas en otras palabras si me porto mal le robo el patrón y me echan a la cárcel soy muerto espiritual y allá en la cárcel conozco a Cristo el calvinismo dice eso se llama ya se llama hasta hipercalvinismo porque ya ni siquiera calvino hay unas cosas que Calvino no dijo y ahorita lo están inventando que Dios controla tanto el bien como el mal es decir si yo me porté mal le robé a mi patrón y me echó a mi patrón a la cárcel era yo sin Cristo resulta que en la cárcel me predicaron el evangelio conocí a Cristo y el calvinismo o el hipercalvinismo también ¿qué es lo que dice esta corriente estas corrientes calvinistas ¿qué es lo que dicen? que Dios propició las cosas malas para que esa persona impulsó a esa persona y le puso prácticamente el dinero se lo puso en su escritorio para que lo agarrara que Dios propició eso malo Dios trajo eso malo para y con la finalidad de que lo metieran a la cárcel y conociera a Cristo para que sugiera algo bueno Pablo ya lo dijo desde Romanos capítulo 3 y 4 dice a mí a nosotros se nos acusa de que decimos que nosotros decimos que hagan cosas malas para que vengan cosas buenas dijo el apóstol Pablo entonces había gente que ya creía en todo esto mi hermano es de la época del apóstol Pablo en otras palabras el calvinismo cree que tanto lo bueno y lo malo porque eso si lo dijo Calvino que Dios propiciaba las cosas malas y él era el autor intelectual de las cosas malas y de las cosas buenas también que él las ponía él ponía el escenario de lo malo también para rescatar a inclusive a personas del infierno en otras palabras si alguien no quiere aceptar a Cristo bueno te voy a enfermar un hijo para que te vengas y te acerques a mí ese es antibíblico totalmente pero bueno ya seguiremos hablando el próximo viernes es que está bueno este tema vamos a ver por qué surgen esa corriente filosófica porque yo no lo veo en si una doctrina porque es antibíblico malinterpretan textos bíblicos y le voy a dar algunos ejemplos de unos textos bíblicos como los malinterpretan ellos Juan 6 que fue lo que vimos y dice nadie viene a mí si no le fuera dado por mi padre en otras palabras si no es elegido y fue elegido y escogido nadie puede venir a mí no, no se refería ni siquiera a eso el señor Jesús porque dice que tú nosotros tenemos que permanecer en él porque dice también que aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna porque dice también porque el señor dice que él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces Dios no es que elija uno sí y a otros no simple y sencillamente Dios envía su palabra y el que decide a través de la palabra él deposita fe para que esa fe a través de ello ellos elijan por lo bueno y lo malo por Cristo o seguir en el mundo tenible si ellos no eligen por Cristo que creer que va a pasar se van a ir al infierno entonces no es culpa de Dios como juzgaría Dios el mundo dijo el apóstol Pablo como los juzgaría Dios el mundo como podré decirle como Dios imagínese suponiendo que yo era que yo era calvinista le prediqué a don Teofilito de don Teofilito Cristo es su salvador de don Teofilito no, no me importa tu Cristo se muere el siguiente día de don Teofilito se va al infierno llega el día del juicio entonces como, como y yo pensando esto a lo mejor de don Teofilito era de los que no eran escogidos no eran predestinados para ser salvos pues ya se va al infierno llega el día del trono el juicio el trono blanco y llega y se abre el libro de don Teofilito y le va a decir el Señor aquí está tu libro don Teofilito yo mandé a alguien para que te predica don Teofilito entonces ¿qué le va a decir don Teofilito? no me dijo el pastor Sergio que yo era de los predestinados a no ser salvos que tú no me escogiste a ser salvo así es que no es mi culpa es tu culpa Dios porque tú me escogiste a no ser salvo es decir a irme al infierno por consecuencia yo no soy el culpable entonces ¿cómo el Señor podrá enjuiciarlos si Él los escogió a que fueran salvos unos y otros se fueran al infierno? y a los que Él no escogió para ser salvos ¿cómo podrá decirles hijo mío te voy a enjuiciar aquí aquí está tu libro y tu libro dice que yo envío un predicador y tú decidiste rechazarlo y no ejercer una decisión por mí o sea ¿cómo Dios los podrá juzgar si don Teofilito va a decir no pero si el pastor Sergio dijo que a lo mejor era yo de los escogidos a no ser salvos a irme al infierno entonces ¿cómo Dios podrá juzgarlos? si el culpable fue Dios de enviarlos al infierno ¿me está entendiendo? si estamos entendiendo bueno eso cree el calvinismo en eso que usted aprenda ciertas doctrinas mi hermano de la soberanía arbitraria de Dios que predicó el calvinismo que Dios tiene el control de lo bueno y lo malo su salgo malo fue Dios su salgo bueno fue Dios mi hermano eso no existe bíblicamente hablando Dios nos da un libro de Dios para elegir por Él o elegir por lo malo muertos espirituales eligieron por Dios sí que según el calvinismo dice que están depravados que no tienen ni siquiera libre voluntad para elegir por hacer cosas buenas no mi hermano el ser humano aunque esté muerto espiritual tiene libre voluntad de hacer cosas buenas o hacer cosas malas ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? bueno entonces ¿por qué unos son sicarios matando gente y o por qué otros nunca fuimos sicarios? porque tomamos decisiones y ese es el problema de ciertas doctrinas mi hermano que al ser humano quieren eximirlo toda la responsabilidad y que creen echarle siempre la culpa y responsabilidad al Señor de todo lo que le sucede aquí en la tierra quieren echarle culpa a nuestro Señor a nuestro Dios a nuestro Padre y nosotros ¿qué creen? con la Biblia demostramos que no el ser humano tiene libre albedrío y decide si usted le predica a alguien muerto espiritual y no decide aceptar a Cristo no es culpa de Dios que no yo lo haya elegido es culpa de Él que no decidió por Cristo póngase a pie y vamos a alegrarse al Señor y vamos a seguir hablando de estos temas porque la vida y la muerte que cree ya no es una elección de Dios es una elección de nosotros que elijamos por el Señor Jesús gracias Señor te damos en esta preciosa noche te bendecimos te adoramos te damos todo el honor y la alabanza y el reconocimiento porque eres un Dios fiel que nunca falla en el nombre de Jesús eres un Dios de pactos un Dios grande un Dios poderoso y hoy reconocemos Señor principios espirituales y te eximimos de toda responsabilidad y Señor y depositamos la responsabilidad en el ser humano depositamos la responsabilidad si no te elige el ser humano Señor tú no eres el responsable no hay escogidos ni elegidos para irse al cielo Señor lo creemos sino que tú veniste a morir por todo el mundo tú veniste a dar a tu hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz para que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Señor creemos en ese libre albedrío de escoger por lo bueno y por lo malo Señor porque tu palabra lo dice nosotros decidimos escoger la vida que eres tú para nosotros porque tú eres vida y medicina en nuestro cuerpo tu palabra es vida y medicina hemos elegido por ti Señor Jesús porque tú eres la vida el camino y la verdad y creemos que nadie viene al Padre si no es a través de ti Señor Jesús tú eres el único Señor y el único Salvador aquí en la tierra nuestro único Dios que vino y se encarnó y derramó su sangre en esa cruz no por unos cuantos elegidos sino por todo el mundo y ahora decidimos permanecer en ti permanecer en tu palabra Señor porque tu palabra es vida para nosotros en el nombre de Jesús Amén Amigo internet que me dice en ese momento recibe a Jesús en tu corazón tú ahora puedes decidir o recibir a Cristo o rechazar a Cristo es tu libre albedrío y no le eches la culpa a Dios si un día tú negaste a Cristo lo rechazaste y si algún día estás en el infierno nunca le eches la culpa al Señor Él no te predestinó para ser salvo o para irte al infierno Él hoy te envía su palabra para que tú decidas por Cristo Jesús en el nombre de Jesús haz esta oración conmigo Señor Jesús hoy te recibo en mi vida en mi corazón hoy decido por ti hoy creo que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mí hoy creo que resucitaste entre los muertos y estás vivo y hoy abro mi corazón te recibo en mi vida te hago el Señor de todo mi ser mi Salvador y mi Dios eres tú Jesucristo recibo la vida eterna en este momento en el nombre de Jesús Amén muy bien pues nos despedimos a nuestros amigos de internet que usted bendice recuerda viernes 11 estamos aquí en la congregación a partir de la alabanza viernes 7 de la tarde y domingo 11 AM y las transmisiones son a partir del viernes 8 de la noche y domingos 12 del mediodía Dios te bendice en el nombre de Jesús te esperamos a la siguiente transmisión sé bendecido en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.